buenos días buenas tardes buenas noches se llenaría bueno ya casi casi en casa y ya es noche miren ya es noche aquí mi celular dice que son las 8 8 8 de la noche y estoy en yuma yuma arizona yuma arizona y qué estoy haciendo a ver quién adivina adivinen adivinen qué estoy haciendo 15 galones ya venía vacía vamos a ponerle 60 ahí está ahí está por lo pronto vamos a quitar esto de aquí vamos a sacudir hoy mike le estaba basurrando le estaba basurrando ya ven por estar con ustedes ando tirando la gasolina miren bueno tire miren tire 22 centavos de gasolina dirección se si está extraído uno ya ven que le he dejado en 26 y tiene 22 centavos y se quedó tirada si alguien ven lo peligroso de tirar una colilla de cigarro aquí en las gasolineras bueno ya que me bajé con ustedes vamos a entrar aquí un ratito no he parado nada más para para decirles estás bueno voy a mover el carro de aquí dejen pido que me de recibo presione debe de ser caro no no me dio recibo o tal opción adentro estoy guardando los recibos saben para qué para incluirlos en los taxes del otro año mi esposo y yo somos solos y ahí la andan queriendo cobrar siempre y me dijo ya cuando viajes guarda los recibos de la gasolina lo voy a empezar a hacer este año para por lo menos incluirlos como gastos y gastos y pues no no le cobran tanto voy a voy a estacionarme acá la tapido recibo fue la máquina número 5 voy a entrar a qué voy a entrar pues fíjense nada más les platico aquí adentro antes de bajarme salí de las 12 de aquella de ya estuviera en mi casa saben cuántas horas hice en la línea mírenme aquí ahora sí y estoy con el teléfono viejito porque ya ven que este estoy en el iphone 10 este que es el iphone 14 ahorita de momento no está volteando mire para que vean cuánto me falta para llegar a mi casa mire mire toda para llegar a mi casa me faltan dos horas con 13 minutos 158 millas se supone que a mi casa voy a llegar a las 10 17 si no me vence el cansancio trataré ahorita voy a entrar ya que voy a entrar aquí al baño a entrar pues a usar el a usar el red room no he bajado de aquí del carro aquí para nada para nada me había bajado de este asiento desde las 12 de la mañana ocho horas saben cuántas horas es en la línea déjenle volteo para que me vean y platicarles para que vean que aquí estoy es que el otro teléfono no está dando vuelta y parece que esté tampoco a este sí este sí está dando vuelta saben cuántas horas hice en la línea para cruzar de tijuana a san diego 44 horas exactamente pero aparte aparte ahí en san diego en tijuana hay una línea que la línea centre la rápida los que pagan una cantidad para venir de directo hay otra que la línea que no sé que son un documento línea rápida que tienen un documento especial ya hay otra que son los que traen un certificado médico o algo que tienen que pasar porque tienen problemas de doctor que tienen que traerlo y hay la regular los que no traemos nada pues yo dije me voy me voy sola me quería entrar y estoy contenta no me estoy quejando más para que ustedes sepan las aventuras aventureras pero dicen que preguntando se llegaron pues me traía el gps lo puse y dije no hay línea no hay línea en seis horas de mi casa quiere decir que no hay línea una hora son cinco horas y no di vueltas y que voy viendo que iba a llegar a la línea del centre de los que pagan y lo que la regular pues pregunté por ahí y ahí no de vuelta para acá pregunté como a cinco personas para que me dijeran al final vaya a ser ya les platiqué un poquito como ven aparte que anduve como una hora una hora dando vueltas por salí mi casa de la casa y de mi hijo a las 12 12 55 como a la una yo llegué a hacer línea cuando pasé la línea divisoria ya eran las cinco de la tarde así es que hice cuatro horas y ahorita ya pues aquí estoy a las ocho tres horas y en dos horas trece minutos estoy en casita por eso les digo ya casi casi en casa y como ya les platiqué bajen conmigo aquí les voy a leer un poquito ahí adentro acompáñenme acompáñenme no quiero ir sola quiero que alguien vaya conmigo y ahora no he prendido para nada el radio para nada el radio vengo aquí nada más a gusto ahorita estaba viendo un vídeo así les platicara tanto tanto que ahorita se quisiera irme con ustedes platicar ay ay vengo entumidos mis pies ahí lo me pasó algo en un tobillo que les platicar bueno vamos a dejar aquí vamos a cerrar la negrita vénganse vénganse conmigo y grabé con este dije vamos a entrar aquí y luego pero espérense no quiero hablar adentro de la tienda ahí vean la negrita que no me falla a ver gracias por estar aquí gracias gracias alba montoya de san diego mira quería llegar una casa que me ofrecían una casa en san diego para que quería dormir o descansar no dije no más me quedo más me canso ya colocando gas no sé qué me quisiste decir mi querida alba hilda revolorio saludos 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 doña hilda no me digas no me digas soy que ahí porque te voy a decir bueno díganme como quiera pero creanme me hacen sentirme doña maría félix la doña todavía espérenme todavía me falta sacarme la lotería y luego saludos irme a todos y todas todos y todas saludos de parte de alba una hermosa colombiana que vive en san diego luz fernández hola cómo estás miren qué hermoso por acá y luego pirros sonrisas familia va hasta san luis potosí saludos 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 no irme usted podía pasar por la real y en que sea a ver alba tengo que hablar contigo después me llamas y me dices tal vez tal vez haya algún beneficio por pasar de 65 años podría ser pero pues no sé eso no traigo nada yo nada más traigo mi pasada pero no traigo nada a ver hola mi hermosa muy buenas noches abrazos de luz hasta que qué bueno te va a ser hasta que estás aquí no tú siempre estás mi charis piña pero gracias que estás en este en vivo luz hernández feliz viaje que llegues bien gracias dios te oiga mi luz hernández porque a partir de ahorita a partir de ahorita tengo que ir muy pendiente del cansancio ahorita poner a todo volumen josé alfredo jiménez amalia mendoza lola beltrán y con eso llego a mi casita tengan la seguridad y gracias gracias no tenía que pasar por la regular las personas que tienen green car es por esa sí pues las personas yo tengo nada más brincar y pasé por la línea regular cuatro horas hice bueno con eso les dejo gracias por haber estado aquí nada más para avisarles y gracias por su compañía gracias por su gran apoyo a vayan a ver un un vídeo vayan a ver un vídeo nomás pongan radio mojarra radio mojarra así con mayúsculas búsquenlo las que están aquí y ya puso un vídeo que se llama la señora de chihuahua la señora chihuahua y eso no fue el viernes que llegué eso fue ayer porque fui de las privilegiadas que se filtró información ya ven lo que son los contactos lo que son los conocidos un señor de tijuana muy amable que fue a visitar a luis garcía otro compañero youtuber hasta hasta puebla fíjense él viajó viajó un viajó horas y horas imagínense de tijuana hasta más allá de puebla la sierra para visitar a luis garcía son amigos ya personales y pues conviví con varios de los cercanos de luis tuve la oportunidad de llegar a una casa donde van a llegar dos o tres personas y ese vídeo que subió el compañero luis garcía es de ayer domingo hoy es lunes y de ayer domingo y les voy a platicar más de de qué gran experiencia tuve ayer no este fue del sábado porque ayer domingo tuve una experiencia maravillosa con un grupo de motocicletas motociclistas que tuvieron una reunión de ahí de tijuana y que me dijeron que se reúnen en puerto peñasco cada año en noviembre y el año pasó imagínense nada más imagínense ustedes imagínense ustedes que en un lugar no grande como puerto peñasco en nuestro méxico lindo y querido se reúnan más de 8 mil personas con motocicletas de muchas partes donde también están un grupo de tijuana que se llama los romanos y ahí estuve en un desayuno tan maravilloso con ellos y no podía faltar la música norteña y que el corrido de chihuahua cuando preguntan quién quiere una canción pues yo pido el corrido de chihuahua eso tengo por ahí unos videitos ahí se los estaré pasando pero por lo pronto luis garcía ya subió un vídeo ahí vayan a comentar digan desde cuándo me conocen digan si me han oído en vivo y ahí comentenle nomás pongan radio mojarra y ahí el vídeo lo subió ayer o ayer o no sé cuándo lo subió y se llama la señora de chihuahua con eso les voy a dejar aquí ya tengo aquí público está diciendo esa señora está loca pero usted también vaya a ver la de mujer y vea el vídeo la señora de chihuahua voy a ser yo entonces les voltea para leer lo que ya está así y para que lo vean a él dios lo bendiga que le vaya bien y las dejo a menos también que salga en el vídeo si conocen nada de mojaya mande saludos a alguien usted pues bueno ellos también van a ir a ver radio mojaya radio mojarra es otro compañero de youtube y van a ver el vídeo que diga la señora de chihuahua quiero yo bueno bueno a ustedes también dios los acompañe entonces yo con eso les voy a dejar como ven ya ven le ando haciendo publicidad al compañero porque ya también aquí bueno yo soy irma de chihuahua pero no yo tengo tres gentes pero valen por tres mil él tiene 500 mil que valen por un millón ok vamos a ver entonces les dejo hasta luego alba ya sabes irmita que aquí tienes tu casa hubieras venido de paso a descansar y mañana te vas donde estás saben que es que el lunes pasado yo iba viajando rumbo a chihuahua a visitar a mi madre llegué el jueves y luego el viernes venía san diego ahorita ya lo que quiero es estar en mi casa porque nuevamente tengo que ir a chihuahua a visitar a mi madre entrando mayo entonces yo tengo que estos viajes tienen que ser rápidos con eso les dejo con eso a ver déjate leo porque fíjense que no sé ya no puedo ver ya los comentarios con eso les dejo ahora sí hasta la próxima plática mañana aventura vídeo de irma de chihuahua aquí con mi de negrita que nunca me deja sola voy a entrar al baño voy a entrar y luego me voy hasta la próxima adiós